¡Ojalá que las hojas de tu movimiento no hay como a mi maría! ¡Ojalá que las hojas de tu movimiento no hay como a mi maría! ¡Ojalá que las hojas de tu movimiento no hay como a mi maría! ¡Ojalá que las hojas de tu movimiento no hay como a mi maría! ¡Ojalá que las hojas de tu movimiento no hay como a mi maría! ¡Ojalá que las hojas de tu movimiento no hay como a mi maría! ¡Ojalá que las hojas de tu movimiento no hay como a mi maría! ¡Ojalá que las hojas de tu movimiento no hay como a mi maría! ¡Ojalá que las hojas de tu movimiento no hay como a mi maría! ¡Ojalá que las hojas de tu movimiento no hay como a mi maría! no 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 para no ver la gracia en todos los segundos en todas las visiones y la nueva vocal de las canciones a aquel olor a los de gritos que caen en mi espalda no hará que tu nombre se le olvide hasta vos ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado ojalá que el deseo se le hagan sentir a tu viejo viernes, el difunto se florece ojalá se te acabe la mirada constante la palabra precisa, la sonrisa perfecta ojalá pase algo que te vuelva de pronto una luz llegadora un disparo y el deseo ojalá pase algo que te vuelva de pronto una luz llegadora un disparo y el deseo ojalá por lo que te lleve la muerte para no verte tanto para no verte siempre en todos los segundos sin todas las visiones sin todas las visiones con todas las visiones guardarte un cuento ¡Gracias!